Barricadas y disparos fue la tónica que se vivió en el país tras la jornada del 11 de septiembre. En tanto, en Melipilla no fue muy diferente. En los sectores más complicados en estas fechas, personal de carabinero tomó control de las calles, evitando de este modo que la delincuencia hiciera lo mismo. Producto de una buena medida preventiva tanto en la comuna de Melipilla como en el resto de la provincia, los daños fueron escasos. En nuestra ciudad se registraron 10 detenidos, del total cuatro son adultos y los restantes son menores de edad. Bueno, podríamos hacer un balance positivo, ya que se esperaban más desmanes, producto que ya se conmemoraban 40 años. La prensa también había hablado mucho del tema, por lo cual esperábamos algo más fuerte. Sin embargo, se mantuvo todo dentro de las medidas que se mantenían, se adoptaron los cursos de acción necesarios para poder limpiar digamos las calles de los subretores de este orden público. Hubieron 10 detenidos, cuatro controles de identidad. De estos 10 detenidos, cuatro son adultos y los restantes son menores de edad, por lo cual se entregaron a sus padres. Los cinco del total de los detenidos pasan a control de detención hoy día por desórdenes públicos. ¿Dónde se concentraron la mayor cantidad de manes? La mayor cantidad de manes en sector poniente y la población Padre Demetrio y Padre Gustavo. El mayor de carabineros, Hernán Montoya, agregó además que de los hechos delictuales de connotación en nuestra comuna se registró en el sector de la avenida Vicuña Maquena, donde unos delincuentes ingresaron a un local ocasionando algunos destrozos. Hubo un robo en un local comercial en Vicuña Maquena, donde ingresaron sujetos y sustrajeron algunas especies, pero más bien de la oficina de este local. ¿Daños a la propiedad pública y privada? Daños a la propiedad pública, algunos carros con algunas abolladuras, producto de las pederadas y otras cosas. Y privada y pública y señaléticas que las mismas personas quebran para hacer barricadas, para que no vayan a la circulación de los vehículos en dichos lugares. ¿Funcionarios lesionados? Funcionarios, no tenemos funcionarios lesionados, estuvo todo bien, adoptaron todas las medidas de seguridad personal, por lo cual no hubieron carabineros lesionados, solamente como le digo los daños a algunos vehículos policiales. El mayor dijo que en la unidad policial existe una denuncia donde un automovilista que se desplazaba por nuestra ciudad recibió algunos disparos ocasionando algunos daños menores. Hay una denuncia de una persona que dicen que en el sector poniente le dispararon y efectivamente la denuncia se estampó hoy día en la mañana y se va a investigar de dónde provino esa munición. Toda vez que por parte de nosotros la munición que se ocupó fue solamente de descubrir antimotines que son perdigones de goma. ¿No hay lesionados en este incidente? En esencia no, no hay lesionados, solamente los daños del vehículo en particular. Hay armas de fuego, cierto, se las utilizaban de hecho, por suerte no impactó ningún carabinero, pero sí eso se había hecho un control de antes en esas poblaciones justamente donde nosotros preveíamos que iban a pasar algún hecho de importancia con el arma de fuego, pero se logró mantener todo en el límite y de esta forma sacar un balance positivo. Finalmente Montoya agregó que dentro de los operativos no se logró incautar ningún tipo de armamento. No se incautaron armas de fuego toda vez que las personas que efectuaban los disparos salían de sus casas e ingresaban a ellas y han parado obviamente por la oscuridad de la noche toda vez que hubo corte de luna en esos lugares.